Buenas tardes para todos, bienvenidos. Es para nosotros un gusto tenerlos nuevamente aquí reunidos hoy, además, para la rueda de prensa de presentación oficial del profesor Avelino Julio Comezano, quien estará al frente del plantel profesional masculino a partir de esta fecha. Vamos a comenzar esta rueda de prensa entonces con la entrega oficial de la camiseta del equipo por parte de nuestro presidente ejecutivo Daniel Oza al profesor. Bueno, comenzamos entonces nuestra ronda de preguntas. En primer lugar, vamos con Alei Caruana. Gracias. Paula, un placer saludarlos a todos. Y pues, yo sigo entrando y quiero preguntar al presidente razones por las cuales piensan y toman la decisión con el profesor Comezano para dirigir el equipo y a Julio, qué sensaciones para llegar otra vez, cuarta vez, cuarto ciclo para dirigir al Deportivo Independiente en Alei. Buenas tardes y gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. ¿Qué tuvimos en cuenta para el propio Comezana? Primero, el tema fundamental del riesgo que tenemos hoy de quedarnos nuevamente por fuera. Él es un profe con mucha experiencia, ha estado en múltiples batallas. Nos parecía importante la edad, que la persona que llegara tuviera mucha ascendencia en el grupo. Un grupo muy importante que hoy tenemos de jugadores con experiencia, algunos juveniles también, pero muy importante que fueron las personas con mucha trayectoria. Lo siguiente que miramos fue los logros obtenidos de esa persona. El profesor Comezana en su hoja de vida tiene un sinnúmero de títulos nacionales, internacionales. El tercer ítem era el relacionamiento con la institución. El profesor tiene una trayectoria amplia con esta institución. Cuando termina de ser futbolista, es su primera experiencia como técnico. Posterior a eso, como tú lo mencionas, ya ha venido varias veces en roles diferentes. Incluso nos contaba el que está de dirigente a hecho. Nos deducía mucho los últimos años que ha tenido como director técnico en el junior, todas las finales, todos los partidos. Nos deducía mucho su rol internacional en experiencia en copas sudamericanas, en copas libertadores. Y eso fue lo que nos llamó a tomar la decisión. Esperamos que sea una decisión muy acertada futbolísticamente. La hoja de vida la tiene, los pergaminos los 100. Y estamos muy contentos hoy de seguir una línea importante con un técnico muy importante para ese país. presidente. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. Y la pregunta me lleva a mí el pasado, digamos, muchos recuerdos importantes vividos en esta ciudad y en este equipo. Y decirles que me ha causado mucha alegría. Fue algo muy inesperado porque se habían presentado posibilidades en otros equipos que yo había descartado. No sé si estaba bien que la descartara o qué, pero no sé. Y de golpe apareció esto ante la lucha de Hernán. Una llamada que me sorprendió. Y bueno, y una decisión rápida de venir porque yo me causaba satisfacción y alegría. Y una muestra de que en la vida las cosas van por un camino que uno siempre quiere determinado y quiere estar convencido y seguro de que uno puede hacer lo que a uno se le ocurre y las cosas ocurren cuando uno quiere. Y no es así. Lo ocurre cuando algo, alguna fuerza distinta. Algunos hablan de Dios, los que son presentes, los que no lo son, hablan de otras cosas de coincidencias. Pero yo llego después de veinte, ¿cuánto? Como veinte años. Llego al equipo donde empecé como técnico. Sin haber ido a estudiar de técnico como ahora. Nada, nada. Dejé de jugar. Asistente técnico y voy a dirigir. Y ahora llego aquí. Yo no digo que a cerrar mi etapa como entrenador porque yo no sé qué va a pasar después de medicina y cuando voy a estar acá. No sé. Pero sí, en el final, digamos, terminando mi carrera como entrenador. Prácticamente. Y es una cosa que, bueno, no es una coincidencia con significado. Hay que ver cuál es el significado de buscarse. Yo se lo voy a encontrar. Se lo voy a encontrar. Continuamos entonces con Jorge López, de Buenos Días Deportes. Gracias, Paula. Profesor, aquí a su derecha, Jorge Díaz López, de Buenos Días Deportes, de los 790 de la Muna Irmán Radio. Dos interrogantes. El primero es, hoy es presentación, lo vemos que llega solo. ¿Quién va a ser los acompañantes en el cuerpo técnico? Que lo van a estar asesorando, podría uno decir, en lo que tiene que ver esta temporada. Y en otro, yo lo voy a meter ya en el tema deportivo. Dirige el partido entre Jaguares y cómo ve la realidad del equipo hoy en día teniendo en cuenta la plantilla de jugadores porque hay algunos que usted conoce muy bien. ¿Usted cree que le va a alcanzar a Medellín? Y sobre todo, la respuesta para el hincha. Si va a alcanzar a meterse al grupo de los ocho o si por lo menos es en uno de los objetivos claros que tiene para llegar precisamente a esa institución. Bueno, lo primero es que han sido ayer y hoy días bastante complejos resolviendo muchas cosas y entendiendo que el equipo tiene un partido de gran importancia en el cual yo no voy a estar presente. Me parece que no corresponde, ¿verdad? Me parece que no corresponde que trabajen con tranquilidad y que David Montoya con sus compañeros vayan con el equipo. Y lo otro, va a venir un preparador físico. Estamos a la espera de que Néstor Vía venga. Alguien que me acompañó a mí casi siempre en los últimos años. Y el tema del asistente técnico no lo he resuelto. Para mí, el asistente técnico, si es un amigo que sabe trabajar, que comparte mis creencias con respecto a la tarea y que podemos discutir cosas y que nos pueda aportar, ya lo tendría acá. Pero en los últimos años yo he ido cambiando y siempre considero que cuando uno llega a un lugar aprendí que es importante tener a alguien del lugar integrado al propio técnico. Me parece un disparate despreciar la información que se puede tener, la información de la actualidad de un club. ¿Verdad? Cuando yo no estoy viviendo acá, por más que esté en Colombia, pero no estoy acá adentro. Conozco otro Medellín de otras organizaciones de otras épocas. Así que eso está en suspenso. Podrá ser alguien de acá, de afuera no. No va a venir nadie más de afuera al cuerpo técnico. Y vamos a tener, si Dios quiere, está autorizado por la dirigencia, un preparador físico, digamos titular, un alterno asistente, el entrenador, un segundo asistente, y veremos, bueno, y ya, y lo demás, el cuerpo médico, todo. O sea que ahí estaríamos en esa parte cuatro o cinco personas. Continuando entonces con Vicente Velázquez del CNT. Profe, hola, a su derecha. Buenas tardes, Daniel, inicialmente para Julio. ¿Qué se ha hablado en términos de proyecto deportivo? Ante esta también tendencia de carrusel de técnicos salientes, ¿cómo garantizar que se va a dejar trabajar y que precisamente se puedan lograr los objetivos trazados con la institución? Y para Daniel, no sé si hay alguna respuesta ante ese audio que está circulando por el tema del profe Bolillo, en donde básicamente atribuye también al tema de las directivas en que pronto no se consiguen los resultados. Para el profesor Hernández Lío, nuestro cariño infinito. Él lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe. Fueron días muy especiales. Marcia veía ello de muchas reuniones, de muchas tertulias. Nosotros tenemos un infinito respeto por él, por lo que él representa a nivel de Medellín, de Colombia, de gran parte del mundo. Nosotros estábamos muy contentos con el profesor Hernández Lío. Considerábamos que con él íbamos a hacer un tiempo largo en esa institución. Él es hincha de esa institución. Él considera que tiene que dar un paso al costado, sus razones las tendrán, pero siempre las puertas abiertas en esa institución para un hincha tan representativo y diferente Medellín. ¿Para repetir la pregunta, por favor? La primera vez que se ha hablado un poco del proyecto deportivo. ¿Cuánto has pedido? Gracias. Bueno, yo considero con mis años en el fútbol y en los equipos y todo, considero que algo que aquí con la vigencia estos días, o ayer y hoy, hemos estado conversando, y creo que estamos sintonizados en lo mismo. Y he encontrado aquí en Medellín, como siempre, el tema de las divisiones menores es muy importante. Pero los clubes de fútbol tienen dos líneas de trabajo definidas y claras que tienen que existir, deben existir. Una del enfrentamiento del domingo y la otra que va trabajando en cosas anhelianas y largo plazo. El corto plazo tiene que enfrentar el entrenador con sus jugadores el domingo. Pero no puede ser lo único que tenga un club para mostrar, porque si no, los equipos no existen, las instituciones existirían. Quieren cuatro partidos y entonces no tienen nada para mostrar. Hay que tener cosas para mostrar. Y esto me hace acordar a una de las épocas que yo estuviera aquí, en 99, que ocurría lo mismo. No lo mismo que pasa ahora, no, lo mismo que yo estoy diciendo. Había que ganar el domingo. Yo no, desde que estoy en el fútbol nunca escuché a alguien que me diga tranquilo que poder perder el domingo no pasa nada. Siempre hay que ganar. Y cuanto más ganás, más hay que ganar. Entonces, eso lo enfrenta el entrenador con los jugadores y con las condiciones de trabajo adecuadas para enfrentar eso y responder. Esa es la parte que me toca. Gracias. A continuación, Santiago de Telemedia. Buenas tardes para todos. Y primero que puedo agradecer a la gente de Medellín por permitirnos este espacio y a mí porque también te volvieron a encontrar y que ojalá se siga permitiendo. Profe, si me permite dos consultas. La primera es, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, del proyecto, de la idea que tiene, obviamente con trabajo de todo el cuerpo técnico y administrativo, cuál es su concepto preciso del tema de los jugadores jóvenes, que yo creo que Medellín en este momento ha dejado de lado un poco el tema y no se consiguió ni resultados, ni tampoco avanzar en el proceso de los jóvenes. Medellín en este momento tiene una camada, o tenía una camada, que le había aportado mucho a las elecciones Colombia, digo yo, atípicamente porque era un número más alto de lo que siempre aportaba. Y segundo, su visión de la parte de juego, táctica, rendimiento, de ese medellín que va a dirigir, porque usted no puede contactar ahora. Usted va a hacer un plan que viene con un trabajo y con una actualidad, digámoslo así, y en su rol como analista de fútbol y como técnico que lo venía haciendo. ¿Qué le gusta de ese medellín o qué ha visto de ese medellín? Gracias. Bueno, el tema de los juveniles, hay instituciones que se caracterizan por abrir espacios a los juveniles. Hay instituciones que se caracterizan por salir de entrada en la búsqueda de grandes objetivos, como son las Copas Libertadores, la Ciudad Americana, el título. Yo diría que esos eventos, por lo general, se han peleado, se han buscado, teniendo varios jugadores maduros, de muy buena condición, de muy buen nivel, que se han formado, se han hecho con carácter, que saben jugar finales y todo eso. Pero en estos tiempos, las cosas, en los años estos que van corriendo, yo veo que los equipos se van desmantelando en nuestro medio. Somos medios pobres al lado de los europeos. Y nosotros queremos jugar como los europeos, parecernos a los europeos, ver cómo juega Guardiola, cómo juega Luz. Esas cosas las vimos acá, ya, en otros jugadores. Y me pregunto, ¿por qué los jugadores nuestros se los llevan a los europeos? Si son tan buenos. Si nosotros no los valoramos acá, los desperdiamos. Entonces los torneos se van equilibrando, en muchos equipos, a través de que las grandes figuras, en una situación económica que vive el mundo, pero ya lo veníamos viviendo con el fútbol mismo, no se puede. Un jugador, cualquier jugador uruguayo, argentino, brasileño, por decir, del sur, que uno lo quiera traer acá, que medianamente, no un jugador de esos que todo el tiempo aparece en grandes momentos, sino que medianamente muestra cosas, que ha jugado partido en primera división y quiere ganar 10.000 dólares, no se puede. 10.000 dólares son 40 millones de pesos. Entonces, no podemos hablar cosas que no corresponden en un momento como el que se vive en nuestros países. Entonces, cada vez más está la necesidad de adelantar los procesos de los jóvenes. Pero debemos invertir lo que se tenga, gran parte es invertirlo abajo. Porque nosotros tenemos la costumbre de mandar a las divisiones menores, a los amigos que están sin trabajo, a un amigo jugador que jugó al fútbol y no terminó su carrera, no tiene algo, falta que lo mandamos allá o no, porque jugaba bien, lo mandamos abajo y lo mandamos abajo. Cuando debiera ser al revés, tiramos a mandar abajo los pies. Sí, gente joven, hay que darle la camada nueva, pero que estén preparados. Que tengan experiencia, porque los niños tienen una avidez tremenda de aprender, aprenden todo, copian todo, aprenden todo, miran, se ponen ansiosos, quieren jugar. Y cada vez jugamos menos. Para una escuela de fútbol, de pronto, tiene que ir a pentearse unos conos y le dan una pelota, cada cinco minutos pasa como una pelota. No juega, el fútbol se aprende jugando. Jugando. ¿Veis? Entonces, cuando jugamos en la calle, jugamos. Si tengo 12 años, juego contra los de 12 y alguno de 15 que se mete, y después se mete uno de 17 porque había uno de 15, y el de 20, y se entreve y todo el mundo juega. Y uno aprende a ir, a defenderse de los más grandes, a sostener la pelota, a meter el cuerpo. Encuentra la fuerza específica del juego, no la fuerza de los que levantan peces. Entonces, repito, es un tema bien interesante y las divisiones menores de los clubes cada día más tienen que aceptar la tarea ahí, porque nosotros, en este mundo que vivimos, cada vez estaremos exportando más jugadores, exportando más jugadores, y cuando esté una platita, no olvidarse que hay que poner esos cinco, seis millones, cinco, siete, por el tiempo, la plata. No, 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 no. ¿Verdad? Y enseñarles que tienen que ser fuertes, que tienen que ser... tener el carácter templado, ¿verdad? Tener una voluntad entrenada. Enseñarles esa cosa. Y después dejamos que caminen por la vida. Cuando llegan a su oportunidad, la hacen frente. Entonces, a mí me hace feliz ver cuando se le puede dar una oportunidad a un juego. Pero tampoco nosotros podemos poner a un joven que no tiene ni idea de nada, simplemente que tiene unas buenas condiciones. Es decir, porque me parece que es un riesgo grande con el juego. A nivel del equipo hoy, yo lo que he visto, como todos los equipos tienen unas cosas impresantes, que me parece que ya se repiten en cada partido y son hábitos que el equipo adquiere del trabajo del entrenador. Yo vine acá contento además porque sé que puedo encontrar cosas en el equipo. No es que no voy a encontrar nada. Es un equipo que tiene cosas consolidadas y que de pronto, algunas que le pueden faltar, que yo no sé por qué, no puedo decir que es el trabajo, porque los jugadores no sirven, no, nada de eso. Yo tengo que mirar y ver qué es lo que pasa. Y que a veces pueden llevar al desespero, a la ansiedad y a desmejorar lo que se hace bien. Entonces, lo que se hace bien, yo no vengo aquí a romper todos. Lo que está bien, está bien y trataremos también de seguir mejorando. Y lo que creemos que necesitamos lograr, que no tenemos que lograr. Eso va a depender de la visión que yo tenga y de lo que hable con los jugadores. Porque ellos para mí son lo básico. El equipo no se conforma con gatos, ni perros, ni con pájaros, no. Se conforma con seres humanos, que son primero que nada esos. Como seres humanos, jugoristas y el equipo. Profe, por aquí Carlos Garboa, RCN, para el profesor de Comezaña. Dos consultas. Lo primero, cuando usted le dice en Medellín, tanto como ciudad como equipo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Cuando le hacen ese comentario de venir aquí. Y lo otro es, a esa edad, después de ya tener tanta experiencia, tantos títulos, tantas cosas recorridas, ¿cuál es la principal motivación para seguir en este oficio de entrenador? Bueno, hay una canción que se llama Canción de las Simples Cosas, que dice que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿verdad? Es una letra que muestra realmente lo que es el camino de la vida. Uno vuelve siempre. Entonces, yo en Barranquilla he sido muy feliz en el Junior, muy feliz, pero porque me tocó en ese club conseguir, con dificultades, con muchas, muchas cosas, pero conseguir logros importantes y seguidos en los últimos años. Y porque familiarmente también he vivido muchos años así, estoy radicado ahí y me conocen. Me siento bien, pero aquí yo pasé la década del 80, muchos años estuve aquí. Una década bien difícil en todo. Y en un Medellín con diferentes organizaciones. Y en un club donde ya lo dije, yo fui jugador de fútbol y entrenador de fútbol. Primero asistente técnico, después entrenador, después fui director de división de menores. Después, tres meses, ahí me pusieron de director deportivo de todo. Y después era dirigente porque no tenía voto, pero hacía parte del comité ejecutivo, en las reuniones. Representaba al mayor accionista, tenía a los compañeros, amigos ahí. La tienda del DIN, todo eso pasó ahí. Entonces, es indudable que hay un sentimiento y que yo no tengo mucho que pensar si vengo a una reunión o no vengo para ver si ya vengo. No, yo vengo y con la mejor disposición de arreglar las cosas como se arreglaron y de salir adelante. Porque la otra parte, la del entrenador, yo necesito el aire libre, necesito estar en la cancha, en el trabajo. Yo estoy sano, no estoy externo, gracias a Dios. Estoy bien, tengo ganas, estoy dando mis cosas. Es más, yo pienso que hoy, cada año que pasa, uno es mejor de lo que era. Y hay una cosa bien importante. Uno tiene los conocimientos tácitos, que son aquellos que uno ni siquiera a veces puede explicar. Toma decisiones y resuelve cosas que a veces no las pueden explicar como las toma. Es el andar. Están los otros explícitos, ¿verdad? Los de la academia, los que sí se explican con fórmulas y con cosas, que son los que reciben la gente joven ahora. Entonces, ojalá pudiéramos todos no enojarnos y decir que lo de antes era mejor, que lo ahora no sirve para nada, o creer que lo de ahora quieren atropellar a los grandes, a los mayores. Ya en algo anticuado, antiguo, viejo, a mí no me interesa eso. Qué lindo sería que todos tratáramos de juntar las cosas y aprender de todo, para ser mejores. Entonces, yo estoy muy tranquilo, estoy contento, estoy bien, tengo ganas de trabajar y voy a enfrentar este reto como corresponde, como siempre lo he hecho. Continuamos con Juan Carlos Rodríguez Jiménez, de Cintena. Me disculpan que yo me extienda, pero no quiero dejar nada colgado. No, mejor. Gracias Paula, con las saludos colegas. Primero, quería preguntarle al presidente Daniel Osa sobre el tema del proyecto deportivo. ¿Lo van a llevar a cabo ustedes de la mano con Julio Avalino Comenzania o Julio Avalino Comenzania trae su propio proyecto? Y para el DT, ¿cómo potencializar jugadores? Es algo que ustedes han entrado en Junio de Barranquilla y en este momento es un factor fundamental que necesita Deportivo Independiente Medio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la palabra proyecto deportivo se ha vuelto recurrente y hay veces es difícil explicarla porque eso tiene momentos difíciles como el que acabamos de pasar que en mitad de torneo un profesor que considerábamos que iba a durar mucho tiempo decide dar un paso al costado y nos toca empezar en la búsqueda de uno nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahí con el proyecto? Se interrumpió, se paró, ya no es, ya es uno nuevo. Entonces, yo creo que la palabra se me está haciendo muy difícil explicarla. Lo hablamos con el profe Comenzania que lo importante es que trabajemos, llámense cómo se llaman, que sea para la institución, independientemente de quién esté. Si es un profesor en Andarillo, en este momento el profe Comenzania o en un futuro venidero, ojalá nos demoremos mucho en este proceso, que sea el profe Comenzania mucho tiempo y podamos plasmar lo que futbolísticamente requiere la institución. Bueno, yo he expresado en varias entrevistas que lo primero que debemos hacer es consolidar un cuerpo técnico que dure más de seis meses de lo que está durando la institución. Eso para nosotros es de vital importancia. Entonces, consideramos con la llegada del profe Comenzania en ese momento que lo íbamos a doblar. Pero bueno, estos son partidos, son puntos, hay que sumar y no pasó. Confiamos mucho en la capacidad del profe Comenzania, de toda su trayectoria, de toda su sapienza, de todas las batallas que ha librado, de múltiples finales, tanto en Colombia como en Sudamérica, para que podamos tener un cuerpo técnico de largo aliento. Y de la mano de ello, poder desarrollar muchos temas que se vienen futbolísticos, tanto en las fuerzas básicas, de poder sacar jugadores, de que haya un lineamiento importante desde parte del profe Comenzania hacia abajo, para cuando los jugadores estén en su madurez y lleguen al equipo profesional, ya vengan con una información que sirva para que encajen en lo que el profesor Comenzania quiere y no sea algo muy diferente y le toque al profe volver otra vez a replantear toda la información que el muchacho pueda traer de tres o cuatro años en la fuerza básica. Entonces, básicamente es la ilusión de esta directiva, de esta presidencia, de consolidar un cuerpo técnico de largo aliento para que podamos desarrollar todo ese tipo de cosas. Bueno, la pregunta para mí tiene relación directa con esto, me acabo de explicar el presidente, con el proyecto, porque para potenciar jugadores juveniles, ¿de dónde viene el proyecto? Y los proyectos son de los clubes, no son de los entrenadores. Que fulano presentó un proyecto, tal técnico presentó un proyecto a tal club, hoja de vida y un proyecto, es un bárbaro. Yo soy dirigente, lo guardo y veo si el entrenador puede ser el otro, pero los proyectos son de los clubes, los hacen los clubes, los dirigentes, marcan los objetivos, marcan los tiempos de cada etapa del proyecto y eligen la persona que va a dirigir la parte deportiva del proyecto. El proyecto tiene temas financieros, tiene otros temas. Entonces, si no es así, y viene un entrenador, trae un proyecto, miren ese proyecto que tengo para Medellín y yo soy el que lo voy a hacer, y pasan estas cosas, el entrenador se va o lo saca porque no consigue el resultado, o lo que sea, o no le gusta, entonces viene otro y ese proyecto encaja, con el que viene está de acuerdo, no está de acuerdo. Ahora, el que viene aporte cosas, ideas, ¿por qué no mejoramos esto? ¿se podría hacer esto? Y el club hace el proyecto con asesores deportivos. Hay técnicos que no están trabajando, ni les interesa venir a trabajar Medellín, no quieren trabajar, pero que tienen sabiduría, conocen mucho, o hay profesionales en todas las áreas, no solamente de patear la pelota, sino de la educación, de medicina, para el tema de alimentación, y todo eso, y ese es el camino para recibir en primera división un joven que uno vaya casi a ciegas de que lo va a tirar a la cancha y que va a estar en posibilidad de dar una buena respuesta y va a iniciar un camino que tendrá que recorrer, salvo que aparezca una estrella de esas que uno le dice, oh, uno lo siente cuando el jugador está, uno lo ve jugando con los compañeros y uno siente el atrevimiento, la seguridad, la confianza que es capaz de hacer con los profesionales en una práctica, es capaz de hacer lo que hace en su categoría. Entonces, la manera de potenciar a los futbolistas, entrenarlos bien, darles educación, como les digo, alimentarlos, ayudarles, porque vienen de situaciones familiares muy difíciles, muchos, de lugares inópticos, terribles, y bueno, y eso es lo que tenemos, y después nos quejamos, pero le miramos los pies, nada más no le miramos la cabeza y las cosas que pasan, miramos los pies, no sabe cómo juega, juega ahí, y después decimos, oh, mirá las cosas que hace, cómo se comporta, no critiquemos nada, hay que echarle mano a eso. Los países nuestros somos ricos en ese sentido, esa riqueza natural de ese talento de los jóvenes, echémosle mano a eso, y si alguno tiene para algo más, y quiere contratar jugadores extranjeros de muy buen nivel, que sirven para diseñar, y puede hacer, pues vale, esa es la competencia. A continuación, de mi cierra, de día de hoy. Profesor, buenas tardes, buenas tardes, presidente. Primero, para el técnico comisario, profesor, me llama poderosamente la atención esa decisión de regresar al fútbol colombiano, no de Medellín, sino al fútbol colombiano, cuando estamos en un escenario enloquecido, donde van ocho fechas y salieron nueve técnicos, donde el técnico recibe una llamada apenas pita, el árbitro, cosas que no se habían visto en el fútbol colombiano, ¿qué lo hace? Querer volver a un escenario así, y qué análisis le da a ese tipo de situación. Y para el presidente, ya dijo el profesor Cometaña que definitivamente el proyecto es del club, no debe ser del entrenador, entonces, ¿cuál es el proyecto del Medellín? Hace un par de años, si no es que más representar, un proyecto que hablaba de, creo, sépticos en tres años, algo así, y eso se desvirtió, no sé qué pasó. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que quieren hacer? Habla acá en la presentación del entrenador de que lo hicieron porque necesitan clasificar, y eso ya prácticamente pone aún más presionando la obligación que él tiene clara, pero entonces, ¿cuál es el panorama respecto al proyecto, presidente? Pero comienzo por ahí por último. No solamente por la necesidad de clasificar, creo que esboce varios argumentos de por qué el profesor viene acá, y ese no fue el único. Entonces, tiene muchísimas cosas más para darnos. El tema del proyecto que nosotros tenemos es afianzar muy bien las fuerzas básicas, lo que independiente Medellín viene, demostrando un sin número de jugadores, no todos van a poder debutar en una institución, una institución que tiene presión de clasificar, de campeonato, y eso nos imposibilita un poco de mostrar todo lo que tenemos en las fuerzas básicas. Habrá otras líneas también de mostrar a esos jugadores, así como hemos podido enviar a unos jugadores a Brasil, por ejemplo, donde muchos scouting de diferentes equipos han venido a la ciudad, están recibiendo a la ciudad, y hemos hecho cercamientos para que a una temprana puedan los jugadores ir a visitar camisetas, ir a vestir camisas importantes de clubes importantes en Sudamérica con un negocio futuro, dejando un porcentaje futuro. Esa es una de las líneas que queremos fortalecer. Si ustedes observan, desde enero, el perfil de técnico que quisimos escoger para el independiente Medellín, tiene que ver mucho con la experiencia, con tener muchísimos minutos, muchas batallas, muchos partidos, finales, eso cuando mirábamos el tema del Jorge Hernández, yo no se decía mucho eso, tenía muchísima experiencia, tenía torneos internacionales, tenía mundiales, y hoy también tenemos aquí un profesor de una similitud en esas condiciones, y eso es lo que nosotros buscamos, que el jugador independiente Medellín cuando vea quién lo dirige, es una persona que tiene argumentos suficientes para decirle cómo vamos a enfrentar una fase de grupos de una sudamericana, cómo podemos pasar a un autogonal, cómo podemos enfrentar una semifinal, una final de un torno internacional, y eso no se deduce mucho. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos contratado el profe Comesaña es esa línea, es continuar esa línea, es que independiente Medellín tiene que empezarse a juntar de ganadores, de finalistas, de personas que han visitado el continente, de personas que han ido a un estadio en Brasil con 70, 80 mil espectadores, y le parezca normal. De eso es que queremos juntarnos. Ustedes han podido ver los jugadores que han llegado este año a la institución, jugadores de equipos importantes, con trayectoria, también finalistas, y deseamos madurar ese grupo para poder enfrentar una copa mínimo sudamericana el otro año. Entonces, ese es el alineamiento que quiere poner la institución, porque nosotros tenemos que dejar de participar, y eso lo hablamos con el profe en esta cantidad de comentarios que hemos hecho en estos dos días. Tenemos que dejar de participar, vamos a ir a competir, y para ello tenemos que tener un timonel que sepa qué es eso, que cuando un jugador escuche una charla técnica sepa que este profesor ya ha estado en ese tipo ya sabe de qué nos está hablando. Para nosotros es fundamental que esta dirección la tenga una persona de muchísima trayectoria, de mucha experiencia, y lo vamos a conseguir con el profesor Comensan. Bueno, yo vuelvo al fútbol porque necesito del fútbol, necesito del fútbol, no verlo solamente en la televisión ni escucharlo, necesito estar en el fútbol. Segundo, porque creo que las personas de mi generación y que estemos en condiciones de trabajar y tengamos el deseo de trabajar, le debemos al fútbol presencia, debemos estar ahí. Aunque sea para generar conflictos y discusión del fútbol moderno con el fútbol antiguo, aunque nosotros seamos de la edad del fútbol antiguo, y bueno, mientras tanto aprendo y escucho cuál es el fútbol moderno. Escucho y observo en la cancha y después en la práctica, digo, ya que bien, o aquello no me gusta, o eso ya lo vi, o eso ya lo viví, y ya vi quiénes lo hacían y cómo lo hacían, y se hizo, no se hizo, otras cosas me llaman la atención. y entiendo y sí me agrada mucho que realmente los cambios grandes que han ocurrido es en el entrenamiento de los fútbolistas, método de entrenamiento. Ahí ha estado la clave de muchas cosas que vemos hoy, no tanto en lo táctico, no. Todo lo táctico que veo yo, lo vi, y lo vi acá en Colombia. Podemos, es láctima que, pero este es un tema para ir para atrás en los años y contarle a los más jóvenes y recordarle a los mayores que también lo vieron, lo vivieron, cómo se jugaba en esa época, qué se hacía, qué no se hacía, lo mismo que hacen ahora. Al que no lo vio les llama la atención. Entonces, yo necesito volver al fútbol y el fútbol necesita, yo sé que necesita que yo esté metido en la pelea, en la discusión, que no, que está bien, que está mal, que por qué, que yo también. Bueno, está bien, estoy listo. A continuación, usted va a respetar la segunda parte. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, porque buenas tardes. Voy a hacer un esfuerzo con mi pregunta, en el caso de Daniel, es la pregunta que se hace el hincha. Ustedes han hecho esfuerzos, han traído jugadores de renombre, una beca de inversiones independiente de Medellín. ¿Qué le contestaría a usted como presidente Daniela Lincha que dice, bueno, ¿qué pasa en Medellín? ¿Por qué los rendimientos? ¿Por qué la ubicación en la tabla? Y para el profesor, una pregunta profe que le había cualquier hincha. Uno de las de usted está ligado al amor del hincha independiente Medellín a la historia y de inmediato referencia también a sus divisiones menores. En el 83, después cuatro jugadores terminaron jugando Copa Libertadores y Campeones. En el 89, en el 2000, terminaron siendo referentes en el 2003, un montón de jugadores que votaron con ustedes. Pero resulta que el fútbol también ha evolucionado, como lo acabo de decir. Ya se juega cada tres días, diez técnicos en ocho fechas. La gente, el mismo hincha se ha vuelto exigente. ¿No lo ve como una papa caliente, profe? Tomar este independiente Medellín Casilla 15 con cinco partidos empatados, un solo triunfo, dos derrotas. Muchas gracias, profe. Y es una pregunta que nos la hacemos con frecuencia, muchísimo. Y me he sentado a hablarla con algunos jugadores que faltan. Nosotros tenemos hoy una línea administrativa de ser muy cercanos con los jugadores, ser respetuosos, acompañarlos, viajar con ellos. ser muy puntuales en sus pagos. Ahora hay momentos más difíciles que otros y eso ha pasado en Independiente Medellín. Tratar de ser organizados, que ellos tengan las herramientas necesarias en la parte médica de quinesiología, nutrición. Hoy por hoy Independiente Medellín tiene donde llegar a entrenar. Estamos en construcción, pero hay ya donde llegar. Hemos tenido cuerpos técnicos muy interesantes y esa pregunta todavía por parte mía no tiene respuesta. No tiene respuesta. Yo creo que los ingredientes están para que Independiente de Medellín esté en los primeros lugares. Seamos más finalistas las veces que hemos sido. Pero mire que Independiente de Medellín en los últimos ocho años tiene cantidad, igual número de finales también. Hemos sido animadores de este torneo, pero nos está faltando algo. esperamos con el día a día seguir con el profe de Comesaña que venga con su sapiencia y nos ayude a ver qué hace falta. Muchas personas uno se encuentra en la calle y aprieta a los jugadores, hay que hacer esto, lo otro. Nosotros tenemos una línea conductual, no la vamos a cambiar. Esta semana nos hemos reunido muchas veces con los jugadores, hemos hablado de muy buenas maneras con ellos. No es nuestra línea de generar presiones, de ir a tratarlos mal, de retrasar pagos, ni mucho menos. Eso no es Independiente de Medellín en ese momento. Esperamos que el profe pueda observar en ese grupo de muchachos que le saque el potencial a cada uno de ellos porque yo creo que concordamos todos o la gran mayoría de que hoy tenemos un equipo línea por línea muy competitivo e inclusive dos jugadores por puestos. Eso cuando estábamos conformando la institución lo miramos que fuera de esa forma porque veíamos que el equipo para poder tener dos competencias donde ya estamos solamente en una pero en su momento con Copa debíamos tener mínimo 22, 23 jugadores para poder soportar las lesiones, las amarillas, las expulsiones, los viajes, fechas, miércoles, domingo, miércoles, domingo y hoy independiente Medellín tiene todos sus ingredientes. Vamos a ver, hemos escogido una persona muy capacitada con mucha experiencia, me deleito escuchando al profe Comezaña, yo soy una persona joven y estar al lado de él para mí es un honor, un orgullo y le cuento que hago mucho dilencio cuando él habla porque quiero ser una grabadora, quiero aprender mucho de esos procesos y ojalá podamos encontrar rápidamente esa respuesta y yo creo que esa respuesta va a ser en el tercero en el segundo juego ante los jugadores nos tienen que dar victorias y tenemos que ser protagonistas. Yo, ahora que escuché de los ocho finales y no sé qué, yo siempre me hago esta pregunta que me ha tocado ganar y me ha tocado perderlas. En ángeles, en la pelota que pegó en el palo, en el hábito que se equivocó, pero también me tocó ganar. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre un equipo que llega a la final con el otro que llegó a la final y gana uno por penales o uno a cero? ¿Cuál es la diferencia futbolística que hay? En la campaña, en la calidad de equipo, ¿cuál es? El problema es llegar a la final. La final la gana cualquiera. No la quiere ganar. Pero pasan muchas cosas. A mí me tocó a mí, viniendo de allá de Brasil, de la Sudamericana. Había modo de sacero acá, en Medellín. Jugaba, atacaba, lo empendabal y todo. Y entró Johnny González y partió una pelota cruzada. La pelota, casi nadie se ha dado cuenta, mucha, la gente que ha mirado bien, si no se dan cuenta que la pelota iba afuera del palo, iba hacia afuera del palo a rozar el poste y rosa el tobillo de un jugador de Medellín. Apenas lo rosa. Y le hace así, la pelota hace así y va derechito adentro contra el palo. Imposible para González. Esa fue la diferencia. Y que fue, viera, atajó dos o tres pelotas de esas. si ese día viera o pasa lo que hay, al mismo al junio le ha pasado ahora en los partidos, unos errores, una cosa que ocurre, no saben ni por qué. Y de pronto nosotros hubiéramos perdido la final de la Sudamericana en penales y habíamos perdido aquí el campeonato de la liga. ¿Sabe dónde estaría yo? Estraditado, exilado, estaría tirado por los ciudadanos. Entonces, a mí, con respecto a si las papas me queman, yo le hago la mano y le miro la mano la tengo llena de carros. La me han tocado, es una buena pregunta. Pero yo pregunto a esta altura de mi vida y de mi trabajo, ¿qué puedo perder? Tengo más para ganar que para perder. Entonces, ¿por qué no lo he de intentar? Esa es la respuesta a una pregunta importante que me parece que es bueno explicar. Listo, vamos entonces con Juliano Béscaro de la Correa de la Projo. Muy buenas tardes, profesor, presidente. Profesor, dos preguntas sencillas. ¿Qué expresión futbolística vamos a ver en el equipo entre el E3 y el inicio del otro año si usted continúa? Esperemos que el sea. Y segundo, volveremos a ver la guayabera azul aquí en la casa. Te agradezco. Bueno, yo no puedo, ojalá, sería bárbaro que yo pudiera explicarle qué van a ver o qué pienso que me gustaría que vieran. Porque yo tengo que trabajar con el equipo, tengo que verlo al equipo en los entrenamientos, que sea verlo de al lado, conversar con los jugadores, saber qué están pensando, qué creen y qué ha pasado. Sin dramatizar nada, hablando de gente del fútbol que tenemos un compromiso importante ahora que resolver. Entonces, si acepta esta respuesta bien y ya cuando esté aquí la semana que viene empecemos a trabajar y eso, con mucho gusto vamos a poder desarrollar las cosas. y lo otro que fue que me dijo pero... Te mando, guayabera azul. Ah, no, porque eso fue que gane junio. Guayabera rojo porque aquí... Tengo que pensar todo para empezar a probar. Vamos con María Camila Cañuda, de aquí. Buenas tardes, profesor, presidente. Profesor, me van a quisiera preguntarle a Kevin Zane le da la hinchada roba que está esperando los resultados y la clasificación. No necesito que estés arriba para quererte. Si eso lo cantaban los hinchas de Medellín, lo cantaban porque les gustaba la canción o porque les gustaba lo que decía la canción. ¿Qué querían decir? Entonces, en el Medellín nunca a nadie le fue nada fácil. La gente que le ha tocado ganar cosas en Medellín ha sufrido mucho porque es un club... Hay clubes que pareciera que las cosas fluyen y salen y siempre la pelota pega en el palo y entra. El Medellín le pega en el palo y se va afuera. Y entonces, y el rango que no... Y bueno, yo creo que eso ha provocado con la ansiedad por el desespero de querer ganar. Pero yo creo que el Medellín será siempre una institución muy grande, muy grande porque uno solamente con salir a la calle y hablar con la gente y ver lo que la gente dice y lo que piensa y cómo está... Y que ya está demostrado. Así que bueno, está en nosotros... Aquí no es mirar para afuera, está en nosotros los que estamos ahí adentro del trabajo en dar una buena respuesta sin que la gente esté contenta. ¿A quién vale? Vamos a echarle el culo. Vale. Continuamos con Juan Camilo Álvarez Herrano, 5 horas. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor presidente. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hablar sobre lo siguiente. Medellín tiene muchos jugadores que en el pasado usted los dirigió, estuvo con ellos. ¿Qué han hablado o qué han hablado con ellos por lo menos en estas primeras horas, en estos primeros momentos? ¿Qué le han dicho? Bueno, ¿qué han conversado? Lo que se pueda saber. Y lo otro es ¿qué implanta es lo que usted buscaría en el Medellín? ¿Qué implanta del juego? Digamos, ¿qué es más ofensivo o más defensivo? Porque, bueno, lo que se va a ver el equilibrio, etcétera. Bueno, ahí hay algunos jugadores que trabajaron conmigo en Junio y yo lo único que les les digo siempre así como de pasada porque no tuve tiempo de hablar. Lo saludé hoy a todos y hablé dos cositas sin profundizar mucho. Yo les digo ya sabéis cómo son las cosas. Hay un avance. Digo, el mensaje con aquellos que uno conoce y que saben le quiero decir con eso que no es que los amenazen así, pero es decir ¿sabéis cómo trabajamos? ¿sabéis cómo tenemos que actuar? ¿sabéis cómo tenemos que comportarnos? ¿sabéis? Todo eso que uno habla durante el tiempo con los jugadores y los equipos solamente no le sirve saber cómo son las cosas que ellos saben a qué uno se refiere. A los demás a los que no conozco hablarles con la ratana del jugo la verdad uno no puede andar en los jugadores son los primeros en darse cuenta cuando uno le miente y se está haciendo una zanata de esas que saliendo del paso no, no, mentira de nada. La realidad es de este juego de este juego y lo otro lo que le contestaba al compañero no tengo una a ver si me dicen bueno pero ¿y a usted qué le gusta? ¿cómo le gusta jugar? y yo diría yo me acostumbré a jugar como me ha tocado jugar me ha tocado jugar porque yo nunca tuve la suerte de guardiola o de la capacidad o de donde está guardiola que pide lo cual y se lo trae siempre tuve que jugar de acuerdo a lo que tengo yo nunca jamás una vez sola en el Junio 93 allá en el 92 dije quiero apurar a los Andrés Sultano tenés que quedar campeón ¿eh? sí, claro pero le dije que quieras es eso que hay que quedar campeón pero entonces y le dije pucha trajeron los jugadores y eso voy a jugar como yo pensaba que tenía que jugar pero cuando llego a un lugar lo primero que tengo que hacer es descubrir qué hay ahí en esos jugadores cuál es el talento la capacidad y asociar esos jugolistas y tratar de no equivocarme si tengo buenos jugadores que hay que asociarlos de una manera y los asocio de otra y no a banda bueno ya ni lo conseguí pero yo tengo que acertar en las sociedades que armen entre las líneas entre los jugolistas de cada zona ese es mi trabajo y bueno si lo interpreto bien no va a ir bien y si me equivoco tendré que decir no no lo hice bien no hay otra manera continuamos con Rita un saludo muy especial bueno para quien preguntarle si todavía tienen la idea de la venta del equipo y para el profe preguntarle usted también tuvo la oportunidad por estos meses de estar de comentarista en algunos programas deportivos pudo ver jugar a Medellín ¿qué le gusta? no hablemos de cosas negativas pero ¿qué potencializaría a este Medellín? ¿qué características le gustó de lo que puedo ver de los programas de nuestro? Lucita es una ilusión ver a esta institución y nosotros dejársela a un a un grupo importante estamos en el convencimiento de ello pero tengo que ser claro lo he sido en todas las entrevistas en las cuales nacen esta pregunta no le vamos a dejar la institución a cualquiera y no vamos a salir corriendo por presiones vamos a analizar muy bien hemos tenido acercamientos en algunos hemos profundizado más que en otros por cosas de la vida todavía no no hemos cerrado pero la intención está todavía pero mientras eso pasa nos demoremos dos meses tres un año vamos a trabajar incansablemente por ver a esta institución progresar organizarla administrativamente y futbolísticamente porque entendiendo que somos un equipo de jugo tenemos que dar resultados pero todos los días nos levantamos a trabajar pensando en la mejoría de todos nuestros cargos de todos nuestros colaboradores de todos los jugadores de traer personas tan importantes como las que hoy estamos presentando mientras eso pase vamos a seguir su trabajo bueno yo lo que he seguido a todos los modelos de Medellín a todos los equipos tengo toda mi información porque me voy a hacer más partidos que cuando dirijo este yo creo que el Medellín tiene cosas consolidadas como es el concepto de del manejo de los principios defensivos que es de donde se empieza a formar un equipo es para tener seguridad y no estar temblando en todos los partidos y después viene la otra parte de cómo enganchar eso con el ataque ¿verdad? con la fase de ataque cuando uno no tiene la pelota y yo no pero son más defensivos muy defensivos más defensivos que ofensivos bueno pero si yo la pelota no la tengo estoy obligado a atender ahora si tengo la pelota mucho tiempo tengo más posibilidades de atacar y de defenderme atacando no es que ataco cuando quiero porque soy ofensivo ni pongo 5 delanteros ni pongo o me defiendo porque pongo 4 o 5 defensas no es cómo actúa el equipo cuando tiene la pelota en los momentos con balón y cómo actúa en los momentos sin balón cómo reacciona en esa transición de una situación a otra entonces si un equipo está defensivamente bien está sólido porque regla bien porque trabaja bien sabe hacer y cuando tiene la pelota ataca de una manera yo diría a veces desesperada ¿verdad? porque primero va bien y después va y parece que siente impotencia de que no puede concretar y entonces empieza a asumir algunos riesgos que los lógicos serían no asumidos uno entiende que es un tema emocional también y que ocurre y entonces empieza uno a regalar espacios los equipos se arreplían se mellaza no metetele atrás que después te hace un gol y entonces el contraataque no está bien ni mal lo que hacen los otros es una manera de atacar contraatacar otros atacan con juego directo con pocos pases llegan a estos rivales otros roban la pelota y en vez de jugar para adelante rápido a veces llegaban a rival desorganizados defensivamente agarran la pelota y juegan para atrás cuando juegan para atrás los rivales que habían atacado pasan línea de balón se arman y cuando ya uno quiere ir para adelante miran para atrás y ven todas camisetas de los rivales entonces uno defiende con mucha gente con superioridad numérica ante pocos rivales y cuando uno recupera y va a atacar ataca con poca gente contra muchos rivales es un tema de números 10 contra 10 11 contra 11 si yo tengo 10 para defender contra 4 cuando la agarro voy a tener allá del otro lado cuántos jugadores si estoy defendiendo con todos esos defiendo con 10 o sea tengo uno adelante y ellos tienen 4 o sea que yo tengo 1 contra 6 es una lógica de juego no hay más defensivo lo que uno debe tratar de buscar y no es fácil todos los entrenadores lo saben uno trabaja de una manera o de otra lo que hay que buscar es que el equipo tenga la unidad de bloque permanentemente para atacar y defender que si voy atacando y en campo contrario tocamos la pelota y la perdimos que esa pelota nos pueda llegar al arco nuestro en dos pases hay que reaccionar rápido y detener por lo menos detener ese ataque para organizarse defensivamente si no lo estamos son cosas son cosas de teoría que aquí le vamos a la práctica y repetirlas y repetirlas y solucionarlas y buscables a veces se logra rápido con cualquier expediente a veces se necesita un poco más pero yo no vi con el medecín vi la dificultad de poner si en algunos partidos hubiera hecho un golcito más estaríamos hablando de otra cosa yo no estaría sentado acá Hernán estaría tranquilo pero Hernán es un hombre como yo tenemos un recorrido de muchos años y después al final a uno le avergüenza perder o no ganar distinto a los jóvenes que no tienen vergüenza de nada están haciendo su vida su trabajo pero unos grandes ya que se propongan no voy a ganar es así no tiene ningún misterio y toda la certidad de la vida nos pasa eso nos pasa finalizamos la rueda de prensa muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos al INDE por haber visto este escenario para nosotros y nuevamente el profe bienvenido a la familia roja muchísimas gracias 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 gracias